Me he dado cuenta Ni tú ni yo, ya todos notan Cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño No somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma, no hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño No somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida que te sigo Si tú me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tú te atreves yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Sin 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 Mis